Porque la solidaridad no se puede bloquear. Cuba lo ha demostrado con las brigadas médicas en contra del COVID en todo el mundo. Cuba sigue demostrando su firmeza en la revolución socialista contra el sistema capitalista. Cuba se respeta. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba.